Muy buenas, soy Josué Martínez y estás en Salud sin Tonterías. Seguramente sepas que la microbiota es importante, pero lo que seguramente no sepas es que distintas bacterias tienen distintas funciones. Y de eso te voy a hablar hoy, de las diferentes funciones que tiene la microbiota. ¿Preparado? ¿Preparada? Pues empezamos. Microbiota inmunomoduladora. Esta microbiota es una especie de diplomacia entre tu ecosistema intestinal y tu sistema inmune. Entonces, este tipo de microbiota lo que hace es comunicarse con el sistema inmune, modularlo y entrenarlo para que el sistema inmune sepa a qué tiene que atacar y no vaya por ahí dando hostias sin tornizón. Esto, como probablemente hayas podido intuir, tiene mucho que ver con el tema de la inflamación. Si tu microbiota está en orden, tu sistema inmune está bien entrenado, pues este lo va a tener mucho más claro a la hora de dar hostias a los patógenos que puedan aparecer. Algunas bacterias de este grupo serían la E. coli y las Enterococcus. Microbiota protectora. Si te acabo de contar que la microbiota inmunomoduladora entrena y se comunica con el sistema inmune, lo cual, yo no sé tú, pero a mí me parece acojonante, la microbiota protectora ya trabaja junto con el sistema inmune para asegurarse de que el intestino está libre de patógenos y gente que no tiene que estar. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si esto se descuida, los microorganismos patógenos que puedan aparecer en el intestino, lo que van a hacer es que van a ocupar espacio que podrían estar ocupando bacterias u otros microorganismos que sí que nos puedan favorecer. Y entonces estos microorganismos cabroncetes al final lo que están es ocupando el espacio y tocando los huevos y haciendo cosas que no nos gustan. Y por otra parte, estos microorganismos patógenos o cabroncetes también lo que van a generar son metabolitos no deseados, o sea, residuos que no queremos. O sea, imagínate que tu intestino es un barrio de puta madre donde todo el mundo es una gente muy correcta, muy educada, todo está muy bien y llegan un grupo de gentuza básicamente a tocar los cojones, a hacer ruido, a hacer follón, a dejar las calles hechas una mierda, a insultar a los vecinos, a agredirles, etc. ¿Verdad? No mola nada. Pues en tu intestino pasaría algo muy similar. Por eso necesitamos este tipo de microbiota protectora que trabaje en conjunción con el sistema inmune. Algunas especies de bacterias dentro de este grupo serían las bacteroides, Bifidobacterium, que creo que es una de las bacterias que prácticamente todos conocéis por el tema de los yogures y demás, Lactobacillus y Lactobacillus H2O2, que quiere decirse que son un tipo de lactobacillus que producen peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que al final es un mecanismo oxidante natural del cuerpo, del cual ya te hablé en el vídeo del estrés oxidativo, que no sé si sale por aquí o por aquí. Microbiota muconutritiva. Tal y como el nombre dice, este tipo de microbiota lo que hace es que la mucosa y la capa de mucus que está encima de la mucosa esté de puta madre. Y esto es súper importante porque este entorno, es esta capa de mucus es donde residen muchísimas bacterias. De hecho, de poco sirve suplementar con bacterias si la mucosa y la capa de mucus está mal o no está. ¿Por qué? Porque al final esas bacterias no tienen sitio donde agarrarse. Entonces, dentro de este tipo de microbiota, me gustaría destacar dos grupos de bacterias, que serían Faecalibacterium y Ackermansia mucinifila. Estas bacterias, también aprovecho para comentarte, que son bacterias muy difíciles de suplementar o de incorporar desde el exterior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la Ackermansia, es una bacteria anaeróbica. Quiere decirse que esta bacteria en contacto con el oxígeno se muere. Entonces, claro, el proceso para poder meter en una pastillita este tipo de bacteria, pues es tremendamente complejo y los pocos probióticos que hay son tremendamente caros. Un pequeño inciso, ¿te está gustando lo que llevas de vídeo? ¿Cuál es la mejor lección que te llevas? Pausa un momentito el vídeo y dámelo saber en los comentarios. Microbiota sacrolítica primaria. Este tipo de bacterias cogen cadenas largas de carbohidratos, como puedan ser el almidón o la fibra y la convierten en sustancias de más provecho, como por ejemplo, pueda ser en el caso de la degradación de la fibra, que es algo que ni nuestro estómago tiene cojones a descomponer, pero estas bacterias sí. Entonces, cogen esta fibra y la convierten en triglicéridos de cadena media, que aunque suena triglicéridos y te digan que es malo y demás, te voy a saber que estos triglicéridos de cadena media son el alimento favorito para las células de tu colon, o sea, los colonocitos y el intestino grueso, entonces, que es donde viven las bacterias. Entonces, es un poco lo que comentábamos antes de ese barrio guay. Entonces, si tus células, tu colonocito, tu entorno, está bien alimentado, está bien nutrido, está de puta madre, pues tu intestino va a estar de puta madre. Entonces, parte de la función que tienen estas bacterias es esa, convertir la fibra, algo que nada en tu tubo digestivo tiene cojones a digerir, menos ellas, y convertirlo en algo de provecho. Algunas bacterias dentro de esta categoría podrían ser el Bifidobacterium adolescentis o el Ruminococcus gromi. Bien, si has flipado con lo de antes, que te acabo de comentar de que hay unas bacterias que convierten lo indigerible en algo de provecho, lo que te traigo ahora es... Vamos. Vas, o sea, te va a explotar la cabeza. ¿Vale? O sea, ¿preparado? ¿Preparada? ¿De verdad? ¿Seguro? Vamos. ¿Y si te digo que hay bacterias que producen sustancias que alteran tu sistema nervioso, tus emociones, tu estado de ánimo, e incluso tu tolerancia al estrés? Pues, estas son la microbiota psicoactiva o también conocido como el psicobioma. Este tipo de bichejos producen una serie de neurotransmisores, entre ellos, por ejemplo, el GABA o ácido gamma-aminobutírico. Entonces, GABA son las células en inglés. Entonces, este neurotransmisor, entre otras cosas, es responsable de la modulación del eje intestino-cerebro, de nuestra tolerancia al dolor, la relajación, e incluso la tolerancia al estrés, entre otros. Algunas bacterias dentro de esta categoría podrían ser el Bifidobacterium adolescentis, que ya te acabo de comentar, o el Lactobacillus plantarum, que es una de las bacterias, si no la bacteria principal presente en el chucrut. Entonces, razón de más para consumir este fantástico alimento fermentado. Bien, llegados a este punto, si todo lo que te acabo de contar era fantástico y maravilloso, ahora llegamos al lado oscuro. Sí, o sea, este tipo de bacterias y organismos, si bien es normal que estén en nuestra microbiota, cuando pasan de cierto número, empiezan a ser problemáticos. Y son las bacterias proteolíticas, tal y como su nombre indica, su función es degradar proteína, o sea, la poca proteína que debería llegar del resto del tubo digestivo. Entonces, claro, al final, ¿qué le va a dar de comer a este tipo de organismos? Pues, lógicamente, proteína que no se esté digiriendo en el estómago y en el intestino. Por eso, tener una salud, buena salud digestiva en la parte alta del tubo digestivo es tan importante, para, entre otras cosas, evitar que este tipo de bacterias proliferen. Bien, en este grupo de bacterias, por ejemplo, podríamos destacar algunas como la clepsiella, el clostridium, entre las que puede estar, por ejemplo, el clostridium difficile o el clostridium botulinum, que es la misma bacteria del tema del botox, este de las arrugas. Entonces, bueno, son bacterias que se alimentan de, para que lo tengas en cuenta, son bacterias que se alimentan de proteína y que deberían estar en tu colon en muy pequeñas cantidades. Capichín. Bien, luego, fuera de bacterias, tendríamos el tema de hongos y levaduras, que al final pasa un poco como las bacterias proteolíticas que te acabo de contar. Tienen que estar, pero en pequeñas cantidades. Esto es el claro ejemplo de la... que seguramente hayas oído hablar de la cándida, ¿vale? o la cándida albicans. La cándida es... debe de estar, está, es algo que es natural que esté, pero si se pasa de cierta cantidad o si muta a la forma en la que no debe estar presente, pues entonces puede ser problemático. Bien, llegados a este punto que ya sabes de bacterias buenas y maravillosas y bacterias y otros organismos no tan buenos, es probable que te estés preguntando, hostia puta, o sea, si todas estas bacterias hacen todo esto, pues yo ya está, o sea, me voy corriendo, me hincho a comprarme suplementos, me los consumo en cantidades industriales y ya está, ya tengo una microbiota de puta madre. Pues siento decepcionarte, pero la cosa no funciona así, ¿vale? Entonces, tal y como te he comentado antes, es muy importante el tema del entorno en el que estas bacterias viven, ¿vale? Entonces, si el entorno no está bien, pues esas bacterias al final no van a poder prosperar allí, o sea, tú imagínate que tu intestino es un barrio muy chungo y empiezas a a invitar a gente de bien, o sea, la gente que hablamos del barrio antes, buena gente y amable y tal, y la llegas a un barrio chungo, pues, ¿qué va a pasar? Una de dos, o los van a limpiar y les van a hacer de todo o directamente van a ver el panorama y se van a pirar, ¿vale? Pues aquí pasa un poco igual, entonces, de nada sirve hincharte a bacterias bien con probióticos o bien con alimentos fermentados que también tienen su lugar si el entorno no está bien. Entonces, en mi opinión personal, el microbioma de cada persona es único como la huella dactilar y su intestino es un universo aparte comparado con el de otra persona. Entonces, para tratar problemas intestinales y de microbiota o disbiosis, mi consejo es que acudas a un profesional cualificado y sobre todo especializado en el tema. Esta persona va a tener la habilidad de unir todas las piezas del puzzle, de los diferentes grupos de bacterias, el entorno, etc. Entonces, va a poder sacar una lectura mucho más completa de todo y va a poder enfocar muchísimo más el tratamiento que te corresponda en el caso de una adibiosis. ¿Vale? Así que, ya lo sabes, no te pases ni hagas el imbécil con exceso de probióticos. ¿Lo teníamos claro? Estupendo. Y ya está, hasta aquí mi introducción, mi modesta introducción porque esto daría para muchísimo de los diferentes grupos y funciones de la microbiota. Si te ha gustado el tema, si tienes interés, házmelo saber en los comentarios y haré más vídeos a fondo sobre los diferentes temas o diferentes partes en concreto sobre las que tengáis más interés. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.